¡Hola chicos! Y bueno, vamos a comentar la última hora en el Barcelona, última hora en el caso Negreira Hoy hay bastantes informaciones, no son nada buenas Y vamos primero a comenzar con la de Tebas porque sinceramente me parece algo surrealista Y es que acusan a Javier Tebas de aportar pruebas falsas contra el Barcelona en el caso Negreira ¡Vamos a ello! Vemos con este día, vamos con esta última hora porque según la vanguardia, hoy en portada, en portada Decía, Tebas aportó unas pruebas falsas contra el Barcelona en el caso Negreira Es decir, no es, podría haber aportado, es posible que... No, afirman esto La vanguardia afirma, confirma, que Tebas aportó unas pruebas falsas contra el Barcelona en el caso Negreira Como, sabiendo que eran falsas La pregunta es, ¿esto es cierto? ¿esto es verdad? Hay una cosa que está muy clara, y es que si esto es verdad Y en las sabiendas de que esto es falso, lo aportó para perjudicar al Barcelona Sería de auténtica vergüenza Yo creo que no hay ninguna duda Sería de auténtica vergüenza Sería una locura Una locura Ahora bien, él ha salido y lo ha desmentido Él ha dicho que no Que según pone en el mismo artículo, que esto no es así del todo Sino, la versión que dan Es que Javier Tebas lo que fue es aportar Una documentación que fue aquello que salió del ex directivo, que también salió en el caso soule este Y creía, desde la liga, o más bien Javier Tebas creía que esa documentación podría ser de utilidad para el caso Negreira ¿No? Que fue esto que habían dicho como una nota que estaba como en plan escrita así con un bolígrafo y tal, ¿no? Bueno, donde finalmente fiscalía desechó eso Lo desechó porque si era para el caso soule, pero no servía de nada para el caso Negreira Que ojo, en su día muchos medios hablaron de esa nota La nota que podría incriminar a no sé qué, no sé cuánto Y finalmente fiscalía Dijo, esto no vale para nada Esto es un papel que me das Que sí que está escrito por este señor Pero esto no tiene nada que ver con el caso Negreira Y ese papelito Fue lo que aportó Javier Tebas A fiscalía para el caso Negreira Pensando, según él Que podría haber aportado algo Bueno para la investigación El caso es que no sirve de nada Es decir, no es ninguna prueba No es ninguna prueba Tampoco es que sea una prueba falsa A ver, es decir Aquí la vanguardia está acusando a Javier Tebas de hacer un delito Cuando tú aportas una prueba falsa O tú acusas de algo falso a alguien Esto es un delito Es un delito bastante grave Entonces, claro No es una prueba falsa como tal Es decir Es algo que le servía a él Sino que él consideraba que podría ser de utilidad Es decir Yo quiero pensar esto O sea, yo quiero pensar que Javier Tebas Tenía esa documentación Y que pensaba Que podría ayudar a la fiscalía A resolver todo Y que podría ser de utilidad Quiero pensar Quiero pensar que Javier Tebas A sabiendas de que eso no valía para nada No lo aportó Sino que creía que podría aportar algo Y no aportó De manera De manera pensándolo él de verdad ¿No? Que podría ser falso y aportarlo igual Porque él es abogado Es decir Que Javier Tebas te puede caer bien Te puede caer mal A mí no me cae bien Pero es abogado Es decir, no es tonto Conoce muy bien las leyes Es decir, él no va a aportar Una prueba completamente falsa Sabiendo que es falsa Sabiendo que le pueden denunciar por ello Cambio, él ahora Si demuestra que esto No es así como dicen Él podría denunciar a la vanguardia Ojo Porque es una calumnia Entonces Cuidado con todo esto Cuidado con las informaciones Como siempre digo Hay que coger todo con pinzas Yo es verdad Que de Javier Tebas Me creo cualquier cosa Porque de Javier Tebas Han salido informaciones muy raras De negocios tal Han salido cosas increíbles Viendo cómo actúa Viendo sus palabras Viendo la rabia Que le tiene a la porta Al Barcelona Yo me creo cualquier cosa Cualquier cosa A ver Esto es verdad Esto es verdad Pero Quiero que se demuestre esto No seré yo El que acuse a Javier Tebas De aportar ninguna prueba falsa Hasta que no se demuestre Que es verdad Que es una prueba Que él atribuyó Que no servía para nada Que la fiscalía Desechó Y que la fiscalía Ha dicho Esto que me das No tiene nada que ver con esto O no es Algo que pueda favorecer Esto es verdad Pero claro Se supone que él Aportó eso Pensando que podría Ser importante Pero no lo era De ahí A que él supiera Que era falso En fin Realmente es una prueba Que aunque sea falsa Tampoco le perjudica Al Barcelona Es decir En un momento que la fiscalía ve Que eso no vale Absolutamente para nada Pues en fin Es decir Me parece que Es un titular De la vanguardia De otros medios Un poco así Así Pero es verdad Que Javier Tebas Hay una cosa que está clara Va en contra De el Barcelona Eso sin ninguna duda Va en contra De la porta Y me da Bastante asco Todo O sea Me está dando Bastante asco Todo Salen muchas informaciones Hay que Informarse muy bien De cada una Todas las informaciones Que salen Yo intento Pues contrastarlas Intento Ponerle 80.000 filtros Le pregunto a mi mujer Que es abogada Y tal Porque claro Hay temas Que lo desconozco Que no entiendo Que al final Se me va Un poco De conocimiento Que yo tengo Y salen tantas cosas Que hay que cogerlo todo Con muchas pinzas Y con mucho cuidado Dicho esto A mi me daría Muchísima vergüenza Me daría muchísimo asco Si esto realmente es verdad Y que Javier Tebas A sabiendas de Que era mentira Y que Esas pruebas Esos documentos No servían de nada Ni era del caso Negreira Que los haya aportado En fin Si se demuestra finalmente Que él lo sabía Y tal Sería Algo que En fin Surrealista Vamos A pensar que no Vamos a pensar que no Y vamos a pensar Que es una afirmación Que hace la vanguardia Un poco rara Donde repito En caso de que la vanguardia No pueda demostrar Lo que está diciendo Tebas podría denunciar Esto también es así Entonces a ver que pasa Entre ellos Pero en fin Y otra información que salió Es que Hacienda le reclama A Negreira 600.000 euros 600.000 euros Es lo que reclama Ahora mismo Hacienda A Negreira Que bueno Por mucho que le reclame Realmente No se sabe Donde está El dinero Negreira No tiene nada A su nombre Le han embargado Lo único que tenía Que era un coche Antiguo Por lo cual En fin A ver que sucede Con todo esto Muchas informaciones Muchas noticias Muchas cosas extrañas Muchas cosas extrañas Luego ha hablado Ceferín Que voy a hacer Otro video de esto Porque eso también Da para mucho debate Y es que El presidente de la UEFA Ha avisado a El Barcelona Es decir El tema No pinta bien Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Como se defiende El Barcelona Tengo muchas ganas De escuchar A la puerta Porque cada día Salen más informaciones Y temas que a mí Ya me vuelven Completamente loco Me vuelven Completamente loco Pero bueno Esto de Tebas Habría que comentarlo Esto repito Lo asegura La vanguardia Tebas lo desmiente Y a mí Me parece todo Que es surrealista Y esperemos Esperemos Que sea falso Que Tebas Sabía que era falso Y que lo envió De todas maneras Porque es que Sin ella me parece Algo increíble O sea Me parece algo increíble Si se demuestra Que es verdad Que Tebas Sabían que eran falsas Y aún así Las envió Para perjudicar Si eso es así Como dice La vanguardia En fin En fin Hasta aquí este vídeo Ahora quiero saber Vuestra opinión Que os parece esto Que os parece esta noticia Ya sabéis Os leo Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo